¿Y bien? Lo siento, Ryan. Nunca había visto algo así. Vas a estar bien siempre que no mutes. ¡Rangers! ¡Hay estado de alerta! ¿Qué sucedió? ¡Diabólico volvió! Ni siquiera lo pienses. Ve a descansar. ¿Qué es eso? Bienvenidos, Rangers. ¡Qué bueno que vinieron! ¡Diabólico! No lo entiendes. Destruimos a tus monstruos y te destruiremos a ti. ¡Denme lo que tengan! ¡Tú lo pediste! ¡Plaster de rescate! ¡A dónde se fue! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Ah! 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 ¡A la velocidad de la luz! ¡Cardir! ¿Qué hacemos? No lo sé Nada pueden hacer Mis tres monstruos les parecieron troles El altar de la cobra ¡Esperen a que peleen contra los tres juntos! ¡Ponderon! ¡Gemunite! ¡Y Falkar! ¡Diabros! ¡Esos payasos otra vez! ¡Los tres juntos somos Troika! Tal vez pudieron vencerlos separadamente ¡Pero juntos sus poderes son invencibles! ¡Troika! ¡Destrúyelos! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Tú lo quisiste! ¡Ve, lasers! ¡Modalidad blaster! ¡Apuntando y fuego! ¡En el blanco! ¡Bravo! ¿A dónde se fueron? ¡Dónde sea que estén! ¡No podrán esconderse por siempre! ¡Siempre! Vámonos. Todos están bien. Sí, estamos bien. Esta vez no pudimos hacer nada. Apenas pudimos vencer a esos monstruos por separado. No sé cómo lo haremos con sus poderes combinados. ¡Dana! ¿Todos están bien? Sí, no te preocupes. Tú necesitas reposar. ¡Soy inútil así! Tengo que detener a esa cobra por mí mismo. No creo que haya ningún problema. No tenemos complicaciones. Reina Bansheera. Me alegro informarte que el fin de los Reinders se acerca. Eso espero, diabólico. Es tu última oportunidad. No te fallaré. Si lo haces, será la última vez. El monstruo tiene la fuerza de los tres combinados. Hasta el uniláser le fue inofensivo. ¿Y qué hay de los boosters de batalla? Es una posibilidad. Están casi terminados. ¿Y son lo suficientemente fuertes? Pues... pues no. Son solo experimentales. Oigan. ¿Alguien ha visto a Ryan? Debería estar descansando. No está. Busqué en todas partes. ¿Qué está pasando? El monstruo Troika regresó. Buscaremos a Ryan después. Tengan listos los boosters. Sé cómo sacar a los Reinders de su escondite. ¡Destruyendo la ciudad! ¡Salgan! ¡Salgan de donde sea que estén Reinders! ¿Estás bien? Ven. ¡Salgan de aquí! ¡Rápido! Vámonos, Dana. ¡Al ataque! ¡Listos! ¡Listos! Blaster de rescate. Modalidad bastón. Tal vez crees que puedes vencernos, pero estás muy equivocado. ¡No creemos poder vencerlos! ¡Lo sabemos! Ustedes no saben nada. ¡No, no! ¡Tienes que vayan! ¡No! 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 Muy bien. Se acabó. No tenemos tiempo. ¡Carter! ¡Energicen sus... Dispositivos. Entendido. Dispositivos energizados. Activen los boosters. Muy bien. Esos son sus boosters de batalla. Y necesitarán su fuerza física, así como sus armas. Gracias, señorita Fairwater. ¡Boosters de batalla! ¡Listos! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Activados! ¡Imposible! Diabólico me habló de la guarida de la cobra. Si puedo destruirla... ...romperé el hechizo. ¡Aquí estoy, cobra! ¿Quieres destruirme? ¡Suscríbete! ¡Esto es asombroso! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Activen Rayos Booster! ¡Eso es! Debieron haber entendido que no pueden vencer a los Power Rangers. ¡Esto no ha terminado! ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¡Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo! ¡Destruirlos! ¡Yo mismo! ¡Vamos a darle una lección! ¡Megasor Supertren! ¡Iniciando! ¡Metralleta! ¡No eres rival para mí! ¡Poder de titanio! ¡No! 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 ¡No saben cuándo rendirse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca! ¡Muy bien! ¡Les mostraré el verdadero poder! ¡Nunca! Advertencia, sobrecargado. El supertren está muy dañado Enviaremos los swords de rescate ¿Qué? ¿Los swords de rescate? ¿Hay que abandonar el supertren? No hay más opción, muévanse Modalidad de Megazord, velocidad luz ¡Ya usaste toda tu energía y tu tiempo! ¡Y ahora mi hermano Cobra en tu espalda terminará el trabajo! Voy a ayudarle un poco ¡Sable Megazord! ¡A velocidad luz! ¡Inmisión! ¡Su sable es inútil en mi contra! Y todas sus patéticas armas juntas no me vencerán Porque yo, diabólico, ¡soy invencible! ¿Qué fue eso? Sor Solar devuelta en acción y a sus órdenes ¿Ryan? ¡Ryan! ¡No puedes estar ahí! ¡La Cobra! Tranquilo, papá La Cobra es historia Y la maldición también ¡Excelente! Carter, sujétate de mi Sword ¡El Titanium Ranger! Ahora le mostraremos a Diabólico lo que tenemos Carter, activa el Booster de Batalla ¡Activando Booster de Batalla! Iniciando secuencia de Sword Solar a velocidad luz ¡Tres, cinco, seis, activado! ¡Tres, cinco, seis, activado! Se acabó! Los destruiré a todos! ¿Lo derrotamos? No lo sé, pareció muy fácil Lo único que lograron con sus patéticos ataques fue hacerme enfadar ¿Cómo pudo sobrevivir? ¡Se los dije! ¡Soy invencible! ¡Pero ustedes no! Los niveles de poder enloquecieron Debimos absorber toda la energía que nos lanzó Así es, los niveles de energía están aumentando Ryan, envíala a las armas Todo listo y apuntando ¡Esto no puede ser cierto! ¡Claro que sí, Diabólico! ¡Fuego! ¡Han hecho lo imposible! ¡Derrotaron al poderoso Diabólico! ¡Pero estén seguros de que la reina Vanshira ¡Vencará a mi derrota mil veces! ¡No puedo creerlo! ¡Diabólico! ¡Destruido! ¡No es posible! ¡Los Rangers pagarán caro por esto! Impus, tiene el poder estelar No puedo creerlo, no más Diabólico Y no más demonios Y lo mejor, no más tatuajes de cobra Gracias, Joel Quiero proponer un brindis Por Marina Bay La ciudad más segura del... ¿Es un simulacro, señor? No hay simulacros, Carter ¡Muévanse! ¡Deprisa! ¡Está sucediendo! ¿Qué está sucediendo? Hola, Rangers Creí que la habían destruido ¿Quién es ella? La reina Vanshira Es peor que 10 diabólicos Diabólico resultó ser un inútil Pero les aseguro que mi hijo no lo será ¿Su hijo? Impus Admiren a mi heredero Y a su destructor Continuará Continuará CC por Antarctica Films Argentina